Para reponer el material bibliográfico que los alumnos tabasqueños perdieron por las pasadas inundaciones que afectaron el territorio tabasqueño, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco recibió 304.155 libros enviados por la Secretaría de Educación Pública a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. La dependencia indicó que esta entrega responde a las gestiones realizadas por la titular del sector educativo tabasqueño, Egla Cornelio Landero, por lo que en breve se iniciará con la distribución de los libros en beneficio de 12.000 alumnos de preescolar, 187.555 de primaria y 104.600 de escuela secundaria para continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Resaltó que tras la contingencia hidrometeorológica que afectó a la entidad durante el último trimestre del año pasado, se iniciaron las gestiones ante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para reponer el material bibliográfico y que los alumnos no se vieran afectados en su proceso de aprender en casa. Subrayó que la educación es una de las prioridades del gobernador Adán Augusto López Hernández, quien ha implementado diversas acciones para impulsar y fortalecer el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante las inundaciones que se presentaron el año pasado en la entidad, así como por la contingencia sanitaria generada por el COVID-19. La CETAP informó que los libros de texto también están disponibles y pueden descargarlos a través de la Biblioteca Digital de Libros de Texto Gratuito en la página electrónica librosconalitet.gov.mx o mediante el uso de la aplicación Conalitet Digital para teléfonos inteligentes. Noticias TVT.